Bueno y la cuarta cuadra de la calle Álvarez Tomás del Cercado se llena de meretrices todas las noches. Los vecinos realizaron una protesta contra el alcalde provincial, exigiéndole clausurar las cantinas del lugar y pidieron la creación de una zona rosa para Arequipa. Estas calles en horas de la noche se convierten en un antro de perdición. Las mujeres venden su cuerpo, los borrachos hacen escándalo y posteriores candestinos también violan niñas de menores de edad con el tráfico de blancas. De no ser escuchados, protestarán en el frontis de la comuna provincial, ministerio público y poder judicial. De esta manera buscarán que sus demandas sean consideradas. Formaciones mineros ilegales de Puno, al igual que los de Madre de Dios, depusieron la paralización para buscar el diálogo, mientras la violencia continúa en la libertad y Apurímac. Mientras que las protestas y bloqueos de carreteras continúan en la libertad y Apurímac dejando a los vehículos varados, en Puno y Madre de Dios se inició una tregua para iniciar el diálogo en busca de una solución. Tras los enfrentamientos de este miércoles con la policía y el bloqueo de la vía hacia Juliaca, los mineros ilegales de Puno levantaron el paro indefinido que atataban desde hace tres días. Así lo informó el gobierno regional de Puno tras llegar a un acuerdo con los manifestantes, quienes ahora iniciarán el diálogo con las autoridades del gobierno central. En la reunión participaron ocho dirigentes mineros, representantes del gobierno regional, de la municipalidad y de la Defensoría del Pueblo. Los mineros rechazan los decretos legislativos del Poder Ejecutivo que tipifican la minería ilegal como un delito penal. Primera pausa en TV Noticias.